Nada más porque no te quieres aceptar, ¿por qué no te aceptas exactamente? Porque te comparas con otras personas, o porque las demás personas tienen un tipo de estereotipo de una mujer diferente, tienen que ser güeras, con ojos azules, súper flacas, con la nariz bonita, con unas nalgas y unas boobies. I'm sorry, pero cada color de piel, cada color de pelo, color de ojo, el tipo de nariz, tipo de boca, tipo de cuerpo, tamaño de boobies y de nalgas es perfecto. ¿Saben por qué? Porque cada quien es único, cada quien es diferente. El hecho de que tú no te quieras aceptar, ¿por qué tienes que hacer que los demás no te aceptemos? ¿Saben? Es muy, o sea, yo siento que es demasiado cierto cuando la gente es de que en el momento en el que tú te empieces a amar, es el momento en el que los demás te van a amar a ti, porque tú te aceptas a ti. ¡Hola Malovel! ¿Cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo este video donde te voy a contar quiénes son los tiktokers mexicanos con más seguidores y los más relevantes hasta cierto punto, porque, bueno, pues a veces hay polémicas y dramas de tiktokers que por lo regular son los mismos y de repente me preguntan quiénes son estos, ¿no? Entonces, en este video te los voy a presentar. Como les digo, les voy a hablar de los tiktokers más relevantes en México y los que tienen más seguidores. Sin embargo, bueno, pues vamos a obviar a Kimberly Loaiza porque es de las tiktokers que tienen más seguidores, pero no nació en tiktok, por decirlo así. Entonces, bueno, pues a ella la sacamos de esta lista. Además que ella, pues sí es conocida, ¿no? Ya la primera que vamos a hablar es de Jimena Jiménez, quien es una chica tiktoker que nació en la ciudad de Querétaro y el año pasado con el tema de la pandemia, bueno, pues reventó, se hizo viral y la gente la empezó a seguir, ¿no? Según mis informantes, o sea, mi hermana menor, quien desde hace varios años tiene tiktok, bueno, lo tiene desde que era otra red social, luego la compran a esta red social, lo crean en tiktok y todos estos chicos, bueno, pues fueron creciendo, ¿no? Y Jimena Jiménez, bueno, pues agarró relevancia con todo el tema de la pandemia por el hecho de que subía tiktoks de amor propio y de empoderar a las mujeres. Sin embargo, bueno, pues se vio en vuelta el año pasado en una polémica muy grande de tiktok, donde se hizo un team con los hermanos Martínez y esto reventó, ella se sentía muy mal, no era la mujer empoderada, se dio un cuno, y todo esto, bueno, desató en una polémica donde ella hace unas meses, bueno, terminó exponiendo a los hermanos Martínez, ¿no? Entonces, sí, de un inicio se hizo famosa el tiktok por el tema del empoderamiento femenino, sin embargo, pues al final de cuentas la conocemos, o muchos de nosotros la conocimos por el tema de la polémica, ¿no? De la siguiente chica que vamos a hablar es Mom Pantoja, ella es una chica que tiene 20 millones de seguidores en la plataforma de tiktok, que no, no son pocos, y ella básicamente se hizo famosa por el tema de los bailes en tiktok, que es principalmente el tipo de contenido que habita por allá. Otra de las cosas que también la llevaron a la fama fueron diversas polémicas, una de ellas que fue hace unos meses, cuando, bueno, pues su novio o su pareja Edwin fue acusado de haberle sido infiel y ella, bueno, pues en vez de hablar de esto públicamente, cayó, cayó y siguió con él, ¿no? Otra de las polémicas de Mom Pantoja, bueno, pues han sido que ya se está lanzando el cantante y se lanzó el cantante de un día a otro, pero fue de la mano del ex-manager y ex-pareja de Kenny Aos, y esto dio mucho de qué hablar. Y si el apellido le suena, que es Pantoja, sí, es prima de Juan de Dios Pantoja y también es de Mazcla. Este siguiente tiktoker creo que no necesita presentación y ya muchos, pero muchos de ustedes lo conocen, y vamos a hablar de uno, quien, bueno, en una primera instancia, él se hizo famoso el año pasado cuando subió un tiktok donde te enseñaba a hacer una caminata como estilo pasarela, pero en tu mismo lugar, ¿no? Ese tiktok, bueno, pues fue viral y fue tan viral que hasta lo invitaron a la televisión y ahí, bueno, pues agarró más relevancia y, por lo tanto, pues más contratos, ¿no? Y una agencia de representación. Gracias a esto, bueno, pues lo empezaron a meter hasta en la sopa hasta que llegó el tema de Kuno y los saludos. Y el problema no fue como tal el tema de Kuno y los saludos en 1.200 pesos, a pesar de que estábamos en pandemia y fue poco empático, pero ese no fue el problema real. El problema real fue su actitud después de que lo empezaron a criticar, que se portó como una diva y sintió que todo el mundo lo envidiaba por su gran talento, ¿no? Entonces es como, bájale tres rayitas. Y además de estos dos dramas polémicas que les acabo de mencionar, ha tenido muchos, pero muchos otros, tanto el de las fiestas, que ha viajado, que ha hecho muchas cosas. De hecho, sí pudiéramos hacer un solo video de Kuno y sus polémicas. Si les interesa, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. El siguiente TikToker del cual vamos a hablar es de Rod Contreras. Este es un chico también de Mazatlán, quien también se hizo famoso por sus bailes en TikTok, ¿no? Después de esto, bueno, pues empieza una relación con otra de las chicas TikTokers de más fama en TikTok, que se llama Domelipa, y después truenan, ¿no? Gracias a sus idas y venidas con Domelipas, y cada que truenan, bueno, pues hay un pequeño drama, una pequeña polémica, luego regresan, hay otra polémica, y así, pues al final de cuentas ha ido agarrando relevancia. No tanto por sus TikToks, porque yo no lo conocía de sus TikToks, lo conozco más bien por todas las polémicas en las cuales ha estado metido. Tanto es así que él estuvo metido también en una polémica donde, resumptamente, estaba robando artículos de un centro comercial. Ahí está el grado. La siguiente chica de la cual vamos a hablar, bueno, pues creo que tampoco necesita presentación, se llama Domelipa, y esta chica, además de sus idas y venidas con Rod Contreras y todo este tema de la estrategia y del marketing, ahorita les voy a contar por qué, bueno, pues también se hizo muy conocida porque el año pasado, en plena pandemia, en pleno semáforo rojo, bueno, pues hizo una fiesta, una fiesta con mariachi, una fiesta con DJ, una fiesta con miles, bueno, no miles, con... Yo creo que es al menos 50 personas, 50 TikTokers, donde, bueno, pues se pasaba la botella de tequila a 10 de siniestras, sin ninguna medida de seguridad, obviamente no pedían tapabocas, fueron muy criticados, y otra vez, el efecto TikToker, por decirlo así, porque cuando la criticaron, no supo cómo responder a las críticas y también se puso en su plan de DIPA, ¿verdad? Del otro chico TikToker que vamos a hablar, se llama Kelbex, este chico, bueno, pues es bien parecido y además de esto y de sus bailes, no le encuentro otro chiste, pero también se ha hecho muy conocido porque al final de cuentas, ha ido y venido en una relación con Domelipa y cada que truena con Rob Contreras, bueno, pues él es el tercero en discordia y Domelipa regresa con él. Esto yo creo que más bien es una estrategia de sus managers, o de la agencia de representación, que al final de cuentas son chipeos, es decir, Domelipa con Rob Contreras, cuando Domelipa con Rob Contreras aburre y les bajan sus números, bueno, truenan y ahora es Domelipa con Kelbex y así tienen a la gente, pues en la polémica, porque eso es el drama vende, obviamente, y también porque pues al final de cuentas a la gente le encantan los triángulos amorosos, ¿no? Y de la última chica que vamos a hablar, ella es Ingrid, también es de Mazatlán, también es representada por Mario Barrón, la ex pareja y ex manager de Kenya Oz, y ella también tiene nueve millones de seguidores, lo estoy viendo en mi pantalla, porque no me sabía abrir el número, pero bueno, ella tiene nueve millones de seguidores, y además de bailar y ahora cantar, porque también la está representando Mario Barrón y esta disquera que ya tienen, y al final de cuentas, ella estuvo metida en una polémica, pero fue más por chisme de que decían que Mario Barrón había terminado con Kenia Oz para andar con Ingrid, o Ingratax, que es el nombre de su TikTok. Al final de cuentas, los rumores fueron totalmente falsos, pero bueno, pues le dio un poco de fama a Ingratax. Y bueno, pues esos son los tiktokers mexicanos más conocidos y más polémicos que hemos tenido en alguna ocasión en este canal, y la verdad es que creo que los vamos a seguir teniendo, y por eso quería traerles este video. Espero que les haya gustado. Bueno, pues esto fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo, y recuerden que, si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor suscríbanse a este canal, porque hay videos diarios con mucho, mucho más ganas.